Un día más que pasé yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el kiosco de diarios y revistas Amanecía en la boca a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos de Canillita Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor que sea pura ternura No importa raza, religión y color, exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Ya cinco días han pasado y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos Sonó el teléfono y salté de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio de 20 llamadas Busco una chica que me dé su amor que sea pura ternura No importa raza, religión y color, exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor, amor con poca cordura Desgarrar no sé, amor y placer hasta perder la cultura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Lea el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Lea el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Que ando buscando Que ando buscando un amor Me encantó Me pareció una super versión de un temazo de Rodrigo Muy buena la banda Cómo pasaron de ese cuarteto a una especie de reggae, ¿no? Me encanta, me encanta Ustedes cómo lo vivieron Eh, Luquitas Energía, 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 fuerza Sí, levantó, levantó, levantó el ánimo Levantó el ánimo de todo el mundo Y se disfrutó muchísimo Y aparte, aparte, está bueno eso Porque no estaban, atenti Natalia No estaban en su zona de confort Ninguno de los dos No parecía Y ese es el desafío Porque no parecía Ahí se nota que son tremendos artistas Y no solo tremendos cantantes, ¿viste? Porque esto de la voz No es solo cantar lo que Donde vos estás Donde es tu zona cómoda No, no Vamos a explorar Vamos a ver qué más nos pueden dar Y nos dieron muchísimo Nos dieron un show intenso Vos, Carlos La actitud tuya muy buena De decir, bueno Quiero ofrecer otras cosas En lo que hace a la parte de escenario Porque lo vocal ya lo tenés Eh, sacaste O sea, no me vino febrero No me vino carnaval En tu garganta Y eso lo celebro Porque sé que lo tuyo viene por ahí Entonces ahí es donde está Lo bueno del artista, ¿viste? Que tiene muchas cosas para ofrecer Y vos, Mauricio Lo que habíamos hablado, ¿no? Que tenía Teníamos el temor Eso de arrancar tan fuerte Porque vos tenés una fuerza propia, ¿viste? Es tuya Pero si dosificamos la misma Explota y se siente justamente Esa energía Lo de ustedes fue fantástico Lo de ustedes fue Con un nivel muy, muy arriba En el talento y en la energía Felicitaciones Tremendo show Gracias, Lucas Tremendo show Bueno, ¿cómo les va, Chiquilines? Espera un momento ¿Usted quién le dio para hablar? ¿Quién le dijo Rada, quiero que hable? A mí me dijeron Rada, quiero que hable Rada, quiero que hable Rada, quiero que hable Como dicen muchos coaches Muchos coaches La hicieron propia ¿No? La cantaron a su manera Y fue Tanto así Que la desconocía Cuando arrancó No entendía Para qué lado iba Y me pareció Maravilloso Es difícil Para este muchacho Que está al lado mío Lucas Decidir Por uno de los dos Mauricio Vos cantaste Divino Tu voz es más Este Aterciopelada ¡Qué bien! ¿Qué lo tiró? Sí Porque tiene un cierto Un cierto hiato Que se llama Que la voz suena Como, viste Como Digamos Como Rostigua Digamos Por decir un nombre Que canta con la voz Viste Tomá mate Me adivino Me encantó El sonido de tu voz Y me gustaron mucho La camisa de los dos Ah A las órdenes Estás con un tema De vestuario Los felicito A los dos Hicieron un gran show Yo no sé Si el público No se ha dado cuenta Que no les brindo Un aplauso A estos muchachos Pero un aplauso Grande para ellos Y para vos también Rubén, querido Gracias Rubén He dicho Has dicho muy bien Y cosas muy buenas Vamos a ver Si Agustín Puede llevarte El apunto No Yo Si estás a la altura A mí me gustó Creo que Creo que la interpretación Fue así Fue como en ascenso Al principio Cuando arrancó Sentí que ninguno De los dos Terminaba de estar cómodo Porque era muy rápida Y les estaba empezando A correr La métrica Pero que después Que se acoplaron Y se conectaron Entre ustedes dos A partir de ahí Empezaron a marchar Sobre todo la parte En que cantaron Ustedes juntos Empezaron a mirarse A mirarse Como que estaba acostando Y cuando se separaron Y empezaron a cantar Para el público Ahí como que se lograron Empastar un poco Pero también Fue en ascenso Al final terminó Ya cada uno Rompiéndola Cada vez más Sentí que esta versión Estaba muy buena Realmente muy buena Y que esto Un desafío Porque Obviamente Lo que decía Lucas Que ninguno estaba En su zona de confort Pero también El programa Lo que hace A veces uno Como cantante Me imagino Como participante De decir Me tocó esta canción De este estilo Que a mí no me gusta O que me siento incómodo Y la tengo que hacer igual No hay que olvidarse De que Acá Lo que también Se viene a demostrar Es la versatilidad Que uno tiene Para poder cantar Varios géneros Porque si vos venís Y cantás No sé Sos cantante de soul Y la rompes Cantando soul Y después te ponen Otra cosa Y no la podés hacer Probablemente No avances En el programa Entonces creo que Ustedes lograron Demostrar De que sí Lo pueden hacer Así que felicidades Qué complicado el programa Porque ya poder Cantar bien un ritmo Si de encima Tener que cantar Todos bien Más madera Apenas puedo cantar Cumbia Yo te he hecho Cantar otras cosas Muy bien Lucas No sé Si querés sigo charlando Acá con tus compañeros Si podés charlar Un buen rato Bueno y el público Tiene que decir El público para acá Lucas parece que no se decide Está bien lo que hicieron Ellos sí o no Sí o no Obvio Se tienen que querer Los dos sí o no Sí o no Sí Lamento decirles que no Esa va a ser La única vez En la noche Que eso no va a poder suceder Porque los tres coaches Apuraditos Ya entregaron Lamentablemente Es la decisión Más difícil de la noche Sí Sí Sin duda Sin duda Y tiene que ser ahora Y ya está tomada Es muy importante Les agradezco chicos Les agradezco Lo que hicieron Las instancias De estar juntos De ver el crecimiento De ustedes Que eso está muy bueno De ver lo receptivo Que son también Frente a los desafíos Que se les plantean Aquí en la voz Y bueno Los felicito una vez más Les agradezco una vez más Y va la decisión Quien sigue en el Team Lucas Es Mauricio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!